El Domingo de la Vida El Domingo de la Vida El Domingo de la Vida Yo creo Jesús mío que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar Oculto en la hostia te vengo a adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Sea por siempre bendito, alabado y adorado El corazón amoroso de Jesús sacramentado Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor y mi consuelo Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor y mi consuelo Quien te amara tanto que de amor muriera Quien te amara tanto que de amor muriera Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor y mi consuelo Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor y mi consuelo Quien te amara tanto que de amor muriera Quien te amara tanto que de amor muriera Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y dámosle perdón al Señor Por todos los pecados que hemos cometido Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Los misterios que contemplamos hoy domingo Son los misterios gloriosos El primer misterio glorioso Es la triunfante resurrección De nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden María Magdalena va al sepulcro Y al encontrarlo vacío Corre a avisar a los discípulos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Pedro y Juan fueron corriendo al sepulcro Juan llegó primero Pero no entró Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Cuando Pedro llegó al sepulcro Entró y vio los lienzos Con que habían envuelto a nuestro Señor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María Magdalena Se había quedado llorando Junto al sepulcro de Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Se asomó al sepulcro Y vio a dos ángeles vestidos de blanco Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María Magdalena María Magdalena vio a Jesús Pero creyó que era el jardinero Él le dijo María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ella le contestó Maestro mío El Señor le ordenó Ve a decir a mis hermanos Que he resucitado Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María Magdalena Fue a ver a los discípulos Para darles el mensaje del Señor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús se aparece a sus apóstoles Y les dice No teman soy yo Miren mis manos y mis pies Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Soy yo en persona Tóqueme y convénzase Y les mostró las manos y los pies Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Socorre especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén María Rosa Mística Ruega por nosotros San Miguel Arcángel Con tu luz ilumínanos Con tus alas protégenos Y con tu espada defiéndenos Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Del COVID-19 Líbranos Señor Ave María Purísima Sin pecado concebida María Santísima El segundo misterio que contemplamos Es la ascensión al cielo De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Todos Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén El Señor les dijo Soy yo en persona Y les mostró las manos y los pies Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor les dijo ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado Y Él lo tomó Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Tomás no creía en la resurrección Porque no había visto al Señor Jesús lo invita a tocar sus heridas Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús les explica Que lo que había sucedido Era en cumplimiento De lo que estaba escrito de Él En Moisés Y en los profetas Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús confía a sus apóstoles El poder de enseñar y bautizar A todas las naciones Y empieza a elevarse hacia el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor se fue elevando a la vista de los discípulos El Señor se fue elevando a la vista de los discípulos Hasta que una nube lo ocultó a sus ojos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Entonces aparecieron dos ángeles Que le dijeron Ese mismo Jesús que ha subido Volverá como se ha ido Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Después de la ascensión de Jesús a los cielos Los apóstoles regresaron a Jerusalén Y permanecieron unidos en oración Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Socorre especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén María Rosa Mística Ruega por nosotros San Miguel Arcángel Con tu luz ilumínanos Con tus alas protégenos Y con tu espada defiéndenos Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Del COVID-19 Líbranos Señor Ave María Purísima Sin pecado concebida María Santísima El tercer misterio que contemplamos Es la venida del Espíritu Santo Sobre la Virgen María de los Apóstoles El día de Pentecostés Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Jesús había prometido enviar al Espíritu Santo Los apóstoles junto con la Santísima Virgen Esperaban unidos en oración Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo Es un don El Consolador El Maestro de la Verdad Nos da valor y fortaleza Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El día de Pentecostés Escucharon un ruido muy fuerte Y aparecieron lenguas como de fuego Sobre cada uno de ellos Y se llenaron todo del Espíritu Santo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Entonces Pedro Entonces Pedro toma la palabra Y le dice Ustedes crucificaron a Jesús De Nazaret Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Pero Dios lo resucitó de entre los muertos Y nosotros somos testigos de ello Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Pedro les contestó Arrepiéntase Bautícesen Y recibirán el Espíritu Santo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Los bautizados en aquel día Fueron tres mil Comenzaba la primera comunidad cristiana Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El bautismo nos une a Jesús Y nos hace miembros de la iglesia católica Nos hace hijos de Dios Y templos vivos del Espíritu Santo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Socorre especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén María Rosa Mística Ruega por nosotros San Miguel Arcángel Con tu luz ilumínanos Con tus alas protégenos Y con tu espada defiéndonos Ave María Purísima Sin pecado conseguir a María Santa Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Del COVID-19 Líbranos Señor El cuarto misterio que contemplamos Es la asunción de Nuestra Señora al cielo en cuerpo y alma Todos Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Jesús resucitado No podía olvidar a su Santísima Madre Se le parece radiante de gloria Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Los resplandores de esta gloria Empiezan a transfigurar el cuerpo inmaculado de María Santísima Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El anhelo que abrigaba nuestra Señora De estar con su Hijo Se convierte ahora en una realidad Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor la invita a ir hacia él Para cambiar su pena en alegría Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Que realidad tan maravillosa El encuentro de aquel Hijo Con aquella Madre Que gozo tan indescriptible Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesucristo Rey del Universo Asocia a su Madre Santísima A su obra redentora Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén La Santísima Virgen María Inmaculada Termina tu permanencia En esta vida Y es llevada al cielo En cuerpo y alma Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén La Virgen María Contempla al Señor Las riquezas de Dios Iluminan maravillosamente Sus ojos Su rostro Y todo su cuerpo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén La fiesta de la Asunción Celebra el triunfo definitivo De la Santísima Virgen Nuestra Señora Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ahora tienen perfecto cumplimiento Estas palabras de la Virgen María Cuando dijo Me llamarán bienaventurada Todas las generaciones Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Gloria a Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Socorre especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén María Rosa Mística Ruega por nosotros San Miguel Arcángel Con tu luz ilumínanos Con tus alas protégenos Y con tu espada defiéndenos Espíritu Santo Ilumínanos y santificas Del COVID-19 Líbranos Señor Ave María Purísima Sin pecado concebida María Santísima El quinto y último misterio que contemplamos Es la coronación de Nuestra Señora Como Reina y Señora de todo lo creado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Ya no soy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Nuestro Señor constituye a Pedro Como piedra fundamental de su reino Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ustedes serán mis testigos en Jerusalén Y hasta los últimos rincones de la tierra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Yo estaré con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Se fue elevando a la vista de ellos Hasta que una nube lo ocultó a sus ojos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Los discípulos quedaron Estaciados mirando hacia el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén La Santísima Trinidad Corona a la Virgen María Como reina de los cielos y de la tierra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén La iglesia aclama repetidamente A la Virgen María Como reina y señora Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús resucitado El Hijo de María Santísima Es el Rey del Universo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús es también el sumo sacerdote Que intercede por nosotros ante el Padre Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús Amén Jesús Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Socorre especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén María Rosa Mística Ruega por nosotros San Miguel Arcángel Con tu luz ilumínanos Con tus alas protégenos Y con tu espada defiéndenos Espíritu Santo Ilumínanos y santifícanos Del COVID-19 Líbranos Señor Ave María Purísima Sin pecado con servida María Santísima Oramos por las intenciones del romano pontífice El Papa Francisco Y reclamamos para nosotros Nuestros familiares difuntos Y las almas del purgatorio Las indulgencias Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y llenos de nada también Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima y Castísima Antes del parto En tus manos encomiendo mi fe Para que la ilumines Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Madre de Dios Hijo Virgen Purísima y Castísima Durante el parto En tus manos encomiendo mi esperanza Para que la alientes Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima y Castísima Después del parto En tus manos encomiendo mi caridad Para que la inflames Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Virgen Madre Templo, trono y sagrario De la Santísima Trinidad O Virgen María concebida sin pecado original Rogad por nosotros los pecadores que recurrimos a vos Letanías a la Virgen Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Jesucristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Intacta Ruega por nosotros Madre Siempre Virgen Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador Madre del Redentor, Madre de Misericordia, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso de Insigna Devoción, María Rosa Mística, María Rosa Mística, María Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina astunta al cielo en cuerpo y alma, Reina del Santísimo Rosario, Reina de las Familias, Reina de la Paz, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no despreste las súplicas que te elegimos de nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita, amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perfecta. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perfecta. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perfecta. Que las almas de todos los fieles difuntos, en especial las benditas almas del purgatorio, por la misericordia de Dios descansen en paz. Así sea. Esta salve la ofrecemos por nuestros familiares a la distancia, para que sean bendecidos y protegidos de todo mal y peligro. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, quimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concedida María Santísima. Oremos, te rogamos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que así como por el anuncio del ángel Gabriel, conocimos la encarnación de Jesucristo, tu único Hijo, por su pasión y por su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concedida María Santísima. Vamos a adorar al Señor y después vamos a proclamar, a elevar una plegaria de liberación al cielo. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, llename, 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 presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, sana mi vida, sana mi alma, sana mi ser. Espíritu de Dios, sana mi vida, sana mi alma, sana mi ser. Sáname, sáname con tu presencia, sáname, sáname con tu poder, sáname, sáname con tu amor. Sáname, sáname con tu presencia, sáname, sáname con tu poder, sáname, sáname con tu amor. Espíritu de Dios, libera mi vida, libera mi alma, libera mi ser. Espíritu de Dios, libera mi vida, libera mi alma, libera mi ser. Libera mi, libera mi, con tu presencia, libera mi, libera mi, con tu poder, libera mi, libera mi, libera mi, con tu presencia, libera mi, libera mi, con tu poder, libera mi, libera mi, con tu amor. Señor, hoy alabanza y alabanderé y alabado seas mi Dios. Señor, yo te alabo y te bendigo, te glorifico y te pido en este momento, escucha mi oración. Señor, hoy séllanos con tu sangre preciosa. Señor Jesucristo, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos toda protestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas que influyen y actúan en la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesucristo, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Señor Jesús, que envíes a nuestros lugares y lugares de trabajo, a la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda la corte de Santos Ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestra casa y todos los que habitan en ella, las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos y en fe sellamos con tu Santísima Sangre a toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos los lugares donde vamos a estar este día y las personas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, los vehículos, las carreteras, los aires, las vías, los medios de transporte que vayamos a utilizar. Con tu sangre preciosa, sellamos nuestros actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, al fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella. Te agradecemos Señor por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ella hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Padre Santo, Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de su preciosa sangre, por el poder que nos concedes en tu palabra, te pedimos que esta sangre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor de nuestra vida, que derramó en la cruz para salvarnos, nos sirva de protección en todo nuestro ser y que todo nuestro interior y nuestro cuerpo sea protegido de toda enfermedad y asechanza del maligno. Si alguien pretende causarnos daño, que se devuelva por el mismo camino de donde viene, que la preciosa sangre de Cristo nos conceda la paz, la salud, el amor y la prosperidad a nosotros y a todas nuestras familias. Padre bueno, yo me abandono en tus manos, lléname de tu Espíritu Santo, inunda mi cuerpo, mi alma de tu presencia y abandonado a tu presencia puedo sentir y mirar junto a mí a Jesucristo. Siento este calor de amor sanador que invade mi cuerpo, siento su presencia que llena mi corazón y mi vida, sé que tú quieres sanarme y deseas hacerlo antes de que yo te lo pida. Ahora te doy gracias por todo lo que estás haciendo en mi cuerpo y en mi alma. Te doy gracias santificadamente por la sanación, por la salvación, porque espero y acepto tus promesas porque tú, Señor, estás conmigo. Señor, que tus planes estén mi sanación, que en tus planes estén mi libertad, que sea testimonio para glorificar tu nombre, que la Santísima Virgen, los santos, los ángeles protejan mi vida, mi trabajo, mi hogar y todos mis bienes celestiales, materiales, espirituales que tú me has regalado. Padre bueno, Dios Todopoderoso, fuente de la salud y del consuelo que has dicho, yo soy Yahvé, el Dios que te sana. Acudimos a ti en este momento en el que por la enfermedad experimentamos la fragilidad de nuestro cuerpo. En piedad, Señor, de los que estamos sin fuerza, devuélvenos la salud y quedaremos sanos. Haz efectivo los tratamientos médicos, líbranos de los efectos secundarios de la medicina y haz lo que la medicina no puede hacer. Realiza un milagro de tu amor y concédenos la salud de nuestro cuerpo, la paz en nuestra alma, para que nos sane de toda enfermedad, si es tu santa voluntad. Y recobrando la salud y la fuerza, podamos servirte mejor a ti y a nuestros hermanos. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza, el poder del Espíritu Santo, a ti que viviste y reinas por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, sea por siempre bendito, alabado y adorado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? ¿No diste, Señor, el pan del cielo? ¿Qué contiene el piso de leche? Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos conceda, venerdad, de tal modo, los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recibimos la bendición en este momento con Jesús sacramentado. Y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Danos Señor sacerdote santo. Danos Señor sacerdote santo. Danos Señor religiosas y religiosos santos. Danos Señor familias santas. Danos Señor familias santas. Y danos Señor laicos comprometidos que lleven tu palabra por el mundo entero. Y danos Señor laicos comprometidos que lleven tu palabra por el mundo entero. sagrado corazón de Jesús en vos confío inmaculado corazón de María sé la salvación del alma mía detente enemigo porque el sagrado corazón de Jesús está conmigo Espíritu Santo ilumínanos y santificanos dé el COVID-19 líbranos Señor dé el COVID-19 líbranos Señor dé el COVID-19 líbranos Señor Ave María Purísima cantemos al amor de los amores cantemos al Señor Dios está aquí venid adoradores adoremos a Cristo redentor gloria a Cristo Jesús cielos y tierra bendecida al Señor honor y gloria a ti rey de la gloria amor por siempre a ti Dios del amor Ave María Purísima sin pecado concedida María Santísima hermanos y hermanas hemos llegado al final de este rosario rezado con mucho amor por todos y cada uno de ustedes pidiéndole al Señor que cumpla los deseos más íntimos de sus corazones mis hermanos recordemos que nos estamos preparando para la solemnidad de Pentecostés ya hoy es el cuarto día de la novena al Espíritu Santo la única novena obligatoria dentro de la Iglesia Católica nos estamos preparando de una manera muy especial en oraciones en ayunos en sacrificios para vivir esta gran solemnidad que es el próximo domingo el sábado en la noche tendremos la vigilia de Pentecostés mis hermanos y mis hermanas en esta preparación espiritual estamos meditando un poco la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 12 versículo del 1 al 12 ya hemos meditado versículo tras versículo y llegamos por fin al versículo 8 pero vamos a leer el 8 el 9 y el 10 porque en estos tres versículos San Pablo nos va a hablar a nosotros de algunos dones nos va a dar nueve dones y vamos a aprender que son la categoría de los dones y vamos a ver cuáles son estas categorías cuántas son vamos a pedirle al Señor que nosotros también nos use en estos dones vea que interesante lo que dice el Espíritu Santo a través de San Pablo dice el versículo 8 porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu a otro fe en el mismo Espíritu a otro carisma de curaciones en el único Espíritu a otro poder de milagros a otro profecía a otro discernimiento de Espíritus a otro diversidad de lenguas a otro don de interpretarlas pero todas estas cosas las obra un único y mismo Espíritu distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad palabra de Dios te alabamos Señor vea que interesante esto mis hermanos primero que todo conecta con el versículo 4 el versículo 4 dice hay diversidad de carismas pero un mismo Espíritu y ahora San Pablo en estos tres versículos 8, 9 y 10 nos va a hablar a nosotros acerca de nueve dones nos va a pronunciar estos nueve dones si quiere yo los leo y ustedes los van contando a ver dice porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría uno a otro palabra de ciencia dos según el mismo Espíritu a otro fe tres no me están contando a otro en el mismo Espíritu carisma de curaciones cuatro a otro poder de milagros cinco a otro profecía seis a otro discernimiento de espíritus siete a otro diversidad de lenguas ocho y a otro don de interpretarla nueve dones nos propone el apóstol San Pablo los que conocen acerca de los dones y de los carismas nos dicen a nosotros que son tres categorías de los dones ¿cuáles son estas tres categorías? dones de hablar dones de hacer y dones de saber vea que interesante esto dones de saber dones de poder y dones de hablar tres por cada categoría tres por tres nueve ¿cuáles son los dones de la categoría de hablar? dice San Pablo palabra de sabiduría un don de la categoría de hablar palabra de sabiduría ¿cuál es el otro don? la palabra de ciencia y el tercer don de hablar es el don de lenguas hablar en lengua palabra de sabiduría palabra de ciencia y el don de lengua ¿cuál es la categoría de los dones de hacer? aquí interesante o de poder dirían algunos el don de sanación el don de milagros y el don de fe una fe para mover montañas dijo el señor son las categorías de hacer entonces ya conocemos nosotros dos categorías los dones de la categoría de hablar y los dones de la categoría de hacer o de poder ¿y cuáles son los dones de la categoría de saber? vea que interesante esto el don de profecía el don de discernimiento de espíritus el don de interpretar las lenguas dones de saber nueve dones tres categorías por cada una serían los nueve pero estos dones ¿quién los da? el espíritu santo por eso el apóstol san pablo enfatiza muy pero muy claramente que esto es interesante dice el apóstol pablo a uno se le da palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia en el mismo espíritu en el único espíritu es decir el único que da los dones es el espíritu santo y por eso esto conecta con el versículo 4 hay diversidad de carismas pero un mismo espíritu y después lo va a decir se lo repito es que es hermoso dice porque a uno se le da por él espíritu ¿cuál espíritu? pues el espíritu santo palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu a otro fe en el mismo espíritu a otro carisma de curaciones en el único espíritu y dice el versículo 11 pero todas estas cosas las sobra un mismo y único espíritu distribuyéndolas a cada uno en particular según su santa voluntad y vea que lenguaje tan claro el que usa el evangelista San Pablo difiere muchísimo a aquellos que hoy en día creen en la nueva era y entonces se paran según ellos a invocar los espíritus del norte del sur del oriente del occidente no mis hermanos nosotros solamente creemos en el espíritu santo de Dios y a él es el que hay que pedirle que derrame los dones que nos utilice a nosotros en cualquiera que sea la categoría que usted le guste dones de saber dones de hablar dones de poder y pedirle al señor que él sea el que desarrolle estos dones en nosotros para ponerlos en función de la santa iglesia si Dios lo permite a partir de mañana vamos a empezar a meditar don por don vamos a ver cada uno vamos a profundizar un poco porque entre más se conozca de un don Dios más nos puede utilizar en ese mismo don vamos a pedirle a través del corazón inmaculado de la Virgen María que el señor nos dé la capacidad intelectual el conocimiento personal para poderles comunicar lo que ustedes necesitan saber y que cuando nosotros lleguemos a la solemnidad de Pentecostés vamos a reclamar mis hermanos pedirle al señor que derrame sobre nosotros el don del espíritu y que desarrolle nosotros los diferentes carismas para ponerlos al servicio de la iglesia gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo mis hermanos y mis hermanas hemos llegado al final de este programa de este rosario me tengo que ir pero no me puedo ir sin decirles tres cositas la primera necesito que oren mucho por mi oren mucho por mi ministerio en estos días mis hermanos se han presentado algunos inconvenientes sobre todo a nivel técnico con los equipos ustedes saben yo se los he contado muy abiertamente me invitaron a predicar un retiro a Estados Unidos lamentablemente no fui admitido al país estando allí en migración me quitaron mis equipos todos los equipos me los quitaron quedaron de devolvérmelos a Colombia tal vez por el virus no sé por qué no me los han devuelto entonces me ha tocado hacer estos programas con equipos prestados el productor muy gentilmente me ha prestado su celular para poder transmitir y unos amigos me prestaron unos micrófonos pero estos micrófonos pues están un poco desgastados y han presentado algunas fallas uno de los micrófonos ya quedó absolutamente inservible estamos tratando ahí amarradito con cinta poder llevar un buen servicio para todos ustedes porque el sonido es muy importante por favor ayúdenme a orar para que Dios me dé los medios necesarios y poder adquirir equipos mis hermanos porque viene un proyecto muy grande viene el proyecto del canal de evangelización a través de YouTube del padre Bernardo Moncada por eso necesito la segunda cosita necesito que usted se comprometa conmigo y me regale un dólar una vez en su vida para la evangelización vamos recogiendo de dólar en dólar para poder comprar equipos y poder prestar un servicio más óptimo a todos y cada uno de ustedes pero esto mis hermanos es también para que ustedes sigan el canal y crezcan espiritualmente y me permitan a mí también crecer por eso suscríbanse al canal de YouTube dele suscribirse activando la campana de notificaciones y compártalo con todos sus familiares y con todos sus amigos si Dios lo permite nos vemos más tarde a las 10 de la noche para rezar la oración de las completas Dios les bendiga la Virgen desguarde y recuerden yo soy el padre Bernardo Moncada su amigo su sacerdote yo soy su servidor por que no se ve la hermosa de la noche con el sol su cariño y no se ve un saludo y no se ve y no se ve de la noche y no se ve